dirigida escrita y producida por paul w s anderson no confundir con paul thomas anderson basada en la franquicia de videojuegos survival horror biohazard creada para capcom por shinji mikami y técnicamente también basada en alice in wonderland originalmente escrita como limitación barata de resident evil titulada un de ya que paul w s anderson quería hacer una película inspirada en resident evil pero para ese momento george y romero iba a dirigir resident evil si quieres saber más de eso vea mi vídeo de las películas que nunca vimos dedicado a resident evil producida por constantine film continuada con seis secuelas que la convierten en la franquicia de películas basadas en videojuegos más exitosa de la historia recaudando un billón doscientos veintinueve millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y siete dólares y más importante considerada un guilty pleasure por james fucking cameron esto es resident evil obviamente esta película yo la vi cuando salió en el cine y como ven la tengo que por ciento originalmente resident y ver si va a llamar ground zero pero por los atentados de la clase gemela pues le quitaron el título y la novelización se llama resident evil genesis que va acorde con la secuela que se llama apocalipsis mi relación con resident evil es de una persona que la vio cuando salió en el cine en el 2002 o sea yo tenía 11 años y si bien esta película no es una adaptación fiel de los juegos tiene el mérito de ser una precuela de los juegos y no importa si a ti no te gusta esta película nadie me puede negar como fanatico de horror que los primeros ocho minutos del filme están en la madre quizás no tiene el mejor presupuesto en el diseño de producción y salen los tiros de cámaras no son los más innovadores hay muchos quizás pero el misterio que logran crear cuando vemos a esta persona robándose el virus tirándolo y después vemos como este laboratorio hace un lockdown automático el tipo con el hacha tratando de romper el cristal de seguridad después lo que pasa con la muchacha del ascensor y después pasamos a la famosa escena del ojo de la película que está inspirada en el primer juego y conocemos a nuestro personaje de alice interpretado por mila jokovic incluso todavía aquí la película te mantiene en interés porque este personaje tiene si yo sé que esto es un trend de los 90 ya específicamente de películas como memento en donde su protagonista tiene apnecia y eso lo hemos visto en otras historias literarias de un recurso que se usa a mí no me encanta pero yo lo he usado también historias que he escrito que jamás se van a publicar y como fanático del videojuego que sabe que se desarrolla el primer juego en la mansión de spencer porque uno está interesado y vemos este personaje que le pasa por detrás es como que otro jamesker y después vemos a más se llama más en recién ido welcome to racoon city bigotito lo hizo bastante bien y después llega el corillo de umbrellas el personaje de rain que está basado en el personaje de rossi del guión de george romero interpretado por michelle rodríguez en esta película tiene que resolver un pozo por en primer lugar porque estaban desconectados y el tren llegó sabemos que el tren llegó del laboratorio porque lo sabemos porque después sale spencer que también tiene amnesia y alice empieza a tener los flashcards pero volviendo a la escena de rain abajo hay algo hay un roto que era es una referencia a john nunca se explica es como que puede ser para darte este momento de tensión bien realizado pero sin ningún tipo de impacto para la trama es como un jamesker por un jamesker esa es la parte que odio pero me gusta la parte especulativa de esta escena llegamos a la cormena y aquí es una de las peores escenas en mi opinión tanto en la edición como en la cámara en donde los personajes están dando exposición y la cámara está dando vueltas alrededor de ellos a la misma vez que corta esa escena aquí ante él y a lo largo de la franquicia se va poniendo peor esa es una mala maña que ha adquirido paul w s anderson en su estilo de filmación en donde los personajes hablan y están todo el tiempo cortando 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 y en president evil the last chapter o the final chapter whatever incluso en monster hunter pasa pero para mí no es tan ofensivo como en la última de presión y a los 30 minutos de esta película sin importar todas las fallas técnicas tenemos otras de las mejores escenas de recién y ver y una de las más influyentes ya que no tan solo se quedó en las películas sino que se la hicieron es tan influyente que pasó a los videojuegos y en la escena del pasillo de los lasers que es una escena también inspirada del guión de jorge romero pero claramente la ejecución de paul w s anderson fue mejor que lo que escribió jorge romero y esta escena icónica memorable por demás y esto pasa a los 30 minutos de película y esta película solamente tiene 100 minutos eso incluyendo crédito así que sus primeros 30 minutos no importa quién tú sea si los flashbacks los odio las escenas de acción los odio pero esos primeros 30 minutos son súper sólidos sobre todo si uno ve este filme como una precuela de los videojuegos llegan a la red queen la de sarman se abren todas las puertas tenemos nuestro primer encuentro con zombies no es memorable lo más memorable es que muerden a rain y en la historia de rain a mí me gusta un montón ya que un personaje que uno la apoya uno quiere que se salve sobre todo cuando se descubre que hay un antivirus uno espera que el antivirus funciona a pesar de que la ha mordido como cinco veces en la película voy a enseñar un montaje todas las veces que muerden a rain en la película hay una referencia a george romero directa cuando los zombies salen del ascensor y se llevan a otro de los soldados eso está en la madre esa escena me gusta un montón es más memorable incluso que el ataque de los zombies hubiera sido mejor si lo hubiéramos visto arrancándole los cantos como en day of the dead esta película de resident evil funciona tan bien cuando intenta hacer un filme de misterio y con elementos de horror y cae cuando intenta hacer de matrix odio las escenas de acción de esta película odio como están firmadas odio este estilo slow mo pero choppy se siente como si le faltaran frame for second odio eso cuando pasa los flashbacks odio los flashbacks los flashbacks no es una buena forma de contar una historia a menos que la historia se desarrolle completa en un flashback tengo que hablar eventualmente de resident evil welcome to reconcilia una de las cosas que le tengo que dar a resident evil 2002 de verdad no confundir con remake es que es r paul w s anderson quiso hacer una película de r para rendirle homenaje a los videojuegos y no y se fue en contra del estudio que quería que fuera pg 13 la película no es excelente de ninguna forma pero tiene mucho mucho valor en cuanto a la historia que quería contar y la ejecución y es una película competente en el peor de los casos y en el mejor es una película que me sigo disfrutando hay veces que esta película yo la veo y digo ah es un guilty pleasure hay veces que yo la veo y digo pero genuinamente a pesar de sus defectos es un filme que me sigue gustando nada entre todo esto sale el leaker y el leaker amo cuando son efectos prácticos amo cuando una marioneta odio cuando el cgi el cgi de esta película se ve horrible tanto en el leaker como en los zombies además el leaker es decir en evil 2 porque no pusieron a un hunter porque no pusieron a un tyran entiendo porque pusieron al leaker por la misma razón que pusieron a piramid head en la película de silent hill aunque no haga sentido porque piramid head es una creación de la psiquis del protagonista del segundo juego vuelven a prender la red queen vuelven a pagar la red queen esta película peca en su cinematografía en su iluminación debió ser mucho más oscura para tanto ocultar detalles del cgi malo como para hacer una atmósfera más pesada más de misterio ya que la música está competentemente hecha donde llegamos a la escena final en el trend que es otra referencia a resident evil en este caso específicamente a resident evil 2 y tenemos el enfrentamiento con el último jefe que es la versión mutada del leaker y funciona por los personajes porque ruin está a punto de morir ya le pusieron el antivirus pero no sabemos si va a funcionar entonces se lleva al leaker al otro soldado a matlo a aruñan en el hombro y están tratando de pelear contra esta mutación y es competente como lo hacen es competente como lo derrotan y es competente súper competente como la película acaba con el personaje de william berkin interpretado por jason isa que también es narrador de la primera escena y que lamentablemente no volvió a la franquicia por problemas de schedule ya que él es gran amigo de paul w s anderson y para el que sale de los videojuegos william berkin es el creador del virus que es básicamente el antagonista principal de resident evil 2 la película acaba en este cliffhanger de alice despertando en la ciudad abandonada y si tú estabas ahí en el 2002 fanático del videojuego y tú no te confiaste con ese final sabiendo que iba a integrar resident evil 2 en la próxima película tú no eres fanático de resident evil la película funciona también como precuela y mi único problema con el filme en cuanto a una adaptación del videojuego es que su personaje principal no debió ser alice no debió ser un personaje original debió ser a la one sin memoria pensando que su nombre era alice y recuperando su memoria si este personaje hubiera sido a la one incluso tiene el traje rojo alice debió ser a la one contar una historia original de a la one hubiera sido en la madre y terminar con ella en raccoon city en la madre esta película tiene claros defectos su cinematografía no es nada memorable ni nada especial está sobre editada aún así sigue siendo la menos sobre editada dentro de esta franquicia y sigue siendo la mejor historia by far tiene momentos memorables tiene música bien competente y tiene una estructura que funciona a pesar de que no es una adaptación que es de los videojuegos los trata con respeto hace su historia aparte que no necesariamente afecta a los eventos de los juegos como película no como adaptación pero como película es mejor que welcome to raccoon city y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a resident evil una vez menos pero está solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y comparte recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mac de cine pr y será hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y